Hola amigos y amigas de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo de doble clic tutoriales Hoy en el tutorial de hoy os voy a explicar cómo podéis activar la verificación en dos pasos al iniciar sesión en vuestra cuenta Google Así que nada, si estáis interesados, tomad asiento que empezamos En primer lugar, lo que tenemos que hacer es iniciar sesión con nuestra cuenta Google Una vez estamos en ella, haremos clic sobre el menú de aplicaciones y luego en cuenta Una vez estamos ya dentro de cuenta, haremos clic en seguridad que está en el menú de la izquierda Y bajaremos hasta la opción de inicio de sesión Como veis aquí tenemos inicio de sesión de Google y vamos a activar la verificación en dos pasos Hacemos clic en no para activarla Y nos explica aquí que proteger tu cuenta con la verificación en dos pasos Cada vez que inicie sesión en tu cuenta de Google necesitarás la contraseña y un código de verificación En este caso vamos a hacer clic en empezar la configuración Y ahora nos va a pedir que iniciemos sesión en nuestra cuenta de Google Entonces nada, voy a volver a teclear la contraseña Y hacemos clic en siguiente El siguiente paso es usar el teléfono como segundo paso para iniciar sesión Después de introducir tu contraseña se enviará un mensaje de Google de forma segura A todos los teléfonos en los que hayas iniciado sesión Solo tienes que tocar la notificación para revisar la iniciar sesión Entonces vamos a verificar que nuestro teléfono sea este y el que tenemos accesible Como es correcto hacemos clic en continuar En caso de que no lo fuera tenemos que hacer clic en no ves tu dispositivo o mostrar más opciones Normalmente como ya habréis iniciado sesión aparecerá vuestro dispositivo Hacéis clic en continuar Ahora se ha enviado la solicitud Y en la pantalla tendremos un mensaje de Google en el que tenemos que pulsar en sí Para confirmar el mensaje Yo digo que sí Y ves que ya aparece la validación Y nos indica que ya casi hemos terminado Que ahora tenemos que añadir una opción de seguridad Si pierdes tu teléfono no puedes realizar el segundo paso Necesitarás una opción de seguridad para acceder a tu cuenta Aquí podemos teclear nuestro código O bien usar otra opción de seguridad Que es la que voy a utilizar yo ahora para que la veáis Que va a ser la de generar unos códigos Para iniciar sesión en caso de que no tuviésemos el teléfono Son códigos que solo se pueden usar una vez Vale, entonces aquí lo podéis imprimir Descargar y guardar por si algún día fuese necesario Vale, ahora vamos a hacer clic en siguiente Y como veis nos indica que no hemos impreso ni hemos descargado Pero yo voy a poner que tengo los códigos Una vez verificado todo Nos hace un resumen que nos dice que el segundo paso Va a ser un mensaje de Google predeterminado Y como opción de seguridad los códigos de seguridad No se cerrará la sesión de doble clic tutoriales En los dispositivos Xiaomi Todos los que tengo dados de alta Vale, es posible que se cierren las sesiones en todos los demás dispositivos Para volver a iniciarla Pues necesitaré la contraseña y el segundo paso Voy a hacer clic en activar Como ahora ya está todo correcto Ya tenemos la opción de dos pasos activada Y ha llegado un correo Que lo voy a mostrar aquí ahora En el que indica Que se ha activado la seguridad en dos pasos Vale, si lo hacéis todo correcto Veis un mensaje En el que dice que se ha activado la verificación En dos pasos, vale Para la cuenta En este caso doble clic tutoriales Y ahora vamos a probarlo Como funcionaría esto Voy a cerrar sesión En este caso Y volver a iniciar sesión Para ver como funciona esta variación de dos pasos Vale Hago clic sobre la cuenta Te creo la contraseña Y acaba de llegar un mensaje al móvil En el que indica que estoy intentando iniciar sesión Voy a hacer una captura de pantalla Para que lo veáis también Y le voy a hacer clic en sí En este momento Veis que automáticamente Ya inicia sesión En mi cuenta De doble clic tutoriales Y nada Hasta aquí el tutorial de hoy Espero que os haya gustado Que os sirva de ayuda Y que Protejáis vuestra cuenta de Google Que es muy importante En estos tiempos que corren Ahora Antes de iros Os dejo un botón A la derecha Para suscribiros A la izquierda Un vídeo recomendado Que espero que os guste Y como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego